Hola chicos, bienvenidos al repaso de la clase del día martes 8 de septiembre con el tema Características de los textos informativos, donde nuestro finalmente es identificar las características y los elementos que componen los textos informativos. Ahora que ya observaste las imágenes, en un momento individual, responde a estas tres preguntas. Después de que tuviste tus respuestas a estas preguntas, pasamos a un momento grupal, en donde comentaste tus respuestas con tus compañeros y generaste una respuesta en común. Sinergizando, compartieron sus respuestas que trabajaron en las salas de grupo. Ahora, en esta misma sinergia, vamos a hacer un diagrama de Venn con las características más importantes de los textos informativos. Recuerda que el diagrama de Venn son tres círculos unidos en donde todo se interrelaciona. Y el objetivo de los textos informativos es transmitir información de un tema o de un hecho concreto. Tiene una estructura y tiene un lenguaje especializado. Recuerda, ingresar a la actividad evaluable del día de hoy, que se llama Compartiendo un texto informativo. Y comparte con tus compañeros el título de un texto informativo que leas el día de hoy. Observa siempre a tu alrededor y podrás observar miles de textos informativos. Solo es cuestión de buscarlos. Hasta la próxima chicos, y no olvides que nuestro orgulloso momento es muy genial.